¿Quién puede decirme lo que es esa palabra? ¿Qué significa el principio? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Ha sido increíble poder ver como el eterno crea los cielos del universo Tengo unas cuantas preguntas ¿Cuántos de ustedes les gustan las pruebas? ¿Cuántos años tenían Cain y Abel cuando pelearon? ¿Cuántos años tenían Cain y Abel cuando Cain mató a Abel? Quiero que siempre tengan en mente esa La otra pregunta es ¿Cuál fue el primer mandamiento? ¿Cuál fue el primer mandamiento? Que fuera la luz Luz correctamente Génesis 1 1 al 3 Dice Puede ver la La oscuridad Dice En el principio El eterno creó el cielo y la tierra Y ahora la tierra estaba sin forma y vacía La oscuridad estaba en la superficie De las profundidades La oscuridad estaba en la superficie de las profundidades El Espíritu de Dios se cierra sobre la superficie de las aguas El eterno dijo Que haya luz Miren arriba La paloma Dijo la luz No tengo que hacer luz Y fue la luz La luz Y si piensas Que el agua era el agua viviente El eterno dijo que haya luz Pero no había luna No había sol No había estrellas No fue hasta el cuarto día Hasta el cuarto día Entonces ¿Cuál era el recurso del agua entonces? Mira lo que dice Quiero que te recuerdes algo Vas a encontrar Que los océanos Que los mares representan Las naciones del mundo En la Biblia Las aguas representan Las naciones gentiles Piensas que esto es un paralelo Que el creador del universo De la creación De las naciones gentiles Mira que es lo que dice En Isaías 61 Levántate Brilla Porque tú los has venido Y la gloria del eterno Ha rosatado sobre ti Porque hay aquí La oscuridad cubrirá la tierra Y la oscuridad Burda al pueblo Pero el eterno se levantará sobre ti Y su gloria será vista sobre ti Y los gentiles vendrán a tu luz Y los reyes al brillo de tu ascenso Levanta tus ojos alrededor y mira Todos se reúnen Vienen a ti Tus hijos vendrán de lejos Tus hijas serán amamantadas a tu lado Entonces verás y fluirás junto Y tu corazón temerá y será agrandado Porque la abundancia del mar Se convertirá a ti Y las fuerzas de los gentiles vendrán a ti Si miren la abundancia del mar Es asimila o es paralelo de la abundancia De los gentiles del mundo Es como algo masivo Que no hay el pueblo de Dios Y entonces el eterno crea la nación de Israel Para que traiga la luz Y entonces todas las naciones vienen a la luz Mira que lo que dice Apocalipsis 17.1 Es el comienzo Al final del Es el primer libro Y Apocalipsis es el final del libro 17.1 Y vino uno de los siete ángeles Que tenía los siete cuencos Y dijo Conmigo diciendo Vení Te mostraré el juicio de la gran ramera Que se encuentra en muchas aguas Apocalipsis 17.15 Y me dijo Las aguas que viste Donde se asiste la prostituta Son pueblos y multitudes Naciones y lenguas Tiene sentido Estamos conectando aquí los hechos Mira que lo que pasa En Juan Capítulo 8 Verso 12 Este es después de la fiesta De los tabernáculos Juan 7 Capítulo 8 Y dice Y Yeshua Entonces Yeshua les habló de nuevo diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No caminará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Así como está diciendo El eterno Génesis 1 La creación Ahora bien Aquí tenemos algo bien importante Tenemos los océanos Tenemos los mares Y Yeshua Es la luz Ahora bien Cuando miras mares Están los océanos Pero los mares Son prácticamente parte del océano Pero aquí está la lista De los 12 mares El mar rojo El Mediterráneo 1 Y aquí está la lista Y aquí está la lista De todos los mares Cuando habla de los mares Convertidos Se refieren En las naciones Ahora bien Vemos también La luz Y sabemos que Yeshua Es la luz Él fue la luz de la creación Yeshua fue la luz de la creación Él fue el recurso Él fue el recurso De la luz Mira lo que dice Proverbios 6.23 Porque el mandamiento Es una lámpara Y la ley es ligera Cuando tú miras la luz Miras a Yeshua Y la Torah Es la luz La Torah Existió Antes de la creación La Torah No vino con Moshe Fue escrita por Moshe Pero existía Antes de la creación Bien acerca de eso Es increíble Salmos Salmos 119 Versos 129 Al 139 La letra Pei ¿Qué significa? Boca Boca Tienes una boca Está hablando ¿Y qué vemos aquí? Vemos que tus testimonios Son Maravillosos Por lo tanto Mi alma los guarda La entrada de tus palabras Da luz Da luz Es por eso Es que el Eterno Abrió su boca Y fue luz Porque abriendo su boca Hablando Vida Y luz Sus palabras Que dan luz También da comprensión A lo simple Abrí la boca Abre mi boca Abre mi boca Y jadeé Y porque anhelé tus Mandamientos La luz Vino con mandamientos Él habló En el principio de la creación Y hubo luz Y la luz Estos son también son sus mandamientos La Torah fue la luz Al principio Al comienzo La Torah Escrita Y él Era la física La Torah física Él fue la Torah viviente Tenemos la Torah viviente Si tú te casas Vas a ver tú Lo que a tu esposa le gusta Lo que no le gusta ¿Qué tal si ella es alérgica a las flores? Y tú le vas a dar flores ¿Qué tal si ella es alérgica a los chocolates? No No El Eterno Describe a sí mismo Para que podamos ver Qué es lo que le gusta Y qué es lo que no le gusta De hecho Esto es increíble Los científicos Miren qué es lo que han descubierto Los científicos descubrieron Que la ciencia capturó Que el flash de una luz Es como una chispa Cuando un esperma Se encuentra con el útero Todos dicen en Juan 1 Que él es la luz del mundo Que viene al mundo Es la luz de cada hombre que viene al mundo Cada ser humano Él es la luz que alumbra cada ser humano que viene a la tierra Cuando la vida piensa en el esperma Empieza en el óvulo de la mujer Salmo 104 1.2 Bendice el eterno alma mía El eterno Dios mío Eres muy grande Estás vestido de honor y majestad Se cubre con la luz como una prenda Extiende a los cielos como una cortina Como una cortina La luz es su vestimenta Lo que es increíble La haptorá La porción de los profetas En Isaías 42 Que viene con la creación de Israel Y la haptorá Génesis 1 Es la creación del mundo Pero la haptorá En Isaías 42 Es la creación de Israel Y aquí mi siervo A quien yo apoyo Mi elegido En quien mi alma se deleita He puesto mi espíritu sobre él Él traerá justicia a las naciones gentiles ¿Quién fue el consumador israelita? Yeshua Aquí hablando acerca de Yeshua Ellos traerán justicia a las naciones Pero él va a traer justicia a las naciones Entonces Él es particularmente hablando acerca del sirviente Yeshua Mira que es lo que dice el siguiente verso 3 y 4 Isaías 42 Una caña mayugada que no romperá Y una mecha débilmente ardiente que no se apagará Trará fielmente justicia No se desmayará Ni se desanimará Hasta No se desmayará ni se desgastará Hasta que haya establecido justicia en la tierra Y las tierras costeras esperan su Torah Esto no es solamente la nación de Israel Porque dice Él no ellos Está Refiriéndose específicamente a Yeshua primero Así como una israelita Hablando a una persona individualmente ¿Saben que es lo que dice que no se rompe? Habla acerca de cómo Israel Se estaba inclinando hacia Egipto Por su protección La Biblia dice que Egipto es como una Si te inclinas sobre algo débil Obviamente dice que Si te vas a tener sobre algo débil Se va a caer Y va a romper tu brazo Cada quien se puede El Mesías No rompe su Brazo Él va a sanarlo Él trata de ponerle un fuego otra vez Mucho de nosotros sentimos Como hemos sido Pero todavía el Eterno puede ser Para el Espíritu en nosotros Dianos vida Vemos en Isaías 42 3 Trae justicia a los gentiles A las naciones Y también trae justicia a la tierra Y como lo va a hacer Y trayendo la luz de la Torah Mira que lo que dice Isaías 9.6.7 Porque a nosotros nos nace un hijo A nosotros nos dio un hijo Y el gobierno estará sobre su hombro Y su nombre será llamado Maravilloso consejero El Dios poderoso El Padre eterno El príncipe de paz Del aumento de su gobierno Y de su paz No habrá fin Sobre el trono de David Y sobre su reino Para ordenarlo Y para establecerlo con juicio Y con justicia Ahora adelante Incluso para siempre El celo del eterno De los ejércitos Hará esto Que es algo de lo que está corrompido aquí Es justicia y juicio Aquí no hay justicia Aquí no hay juicio Todo es una corrupción política Ahora Mira que lo que dice Isaías 42.5.6 Regresando a la Jatorá Y habla Acerca de hablando de Génesis 1 Dice Así dice el eterno El creó los cielos Y los extendió El extendió la tierra Y lo que sale de ella El que da aliento a su pueblo y espíritu A los que andan en ella Y que es lo que hace en Génesis En Génesis El hizo Sopló aliento sobre el hombre Mira que es lo que dice esto Yo El eterno ¿Quién es yo? Yo el eterno Te he llamado En justicia Y tomaré tu mano Y te guardaré Y te haré un pacto Para el pueblo Como una luz Para las naciones gentiles Alguien de la tribu de Judá Que es judío Que va a traer la luz A los gentiles Hay otro judío En la historia Que ha traído luz A las naciones En la historia Ninguno Tu singular La palabra que es singular Tu Dice tu Habla De una persona individualmente Específicamente Y no dice No dice que el va a hacer un pacto Entre Ti y la tierra Dice Él se convierte en el pacto Yo te haré a ti el pacto Entre el hombre y el creador Él se convierte en el pacto No está escrito en piedra Él es el pacto entre el hombre y el creador Y no está escrito en una piedra Sino en carne En Génesis 2 En Génesis 2 7 Y dice El eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopla sobre sus fosas nasales del aliento De la vida Y el hombre se convirtió en un alma viviente Hecho Mira que lo que dice Salmos 33 6 Por la palabra del eterno fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos por aliento de su boca Se pueden imaginar Que grandes son las estrellas Hacen ver nuestro sol pequeño Y el eterno les da suspiro Les dio suspiro Que gran estrella Mira que lo que dice Segunda de Timoteo 3 16 Toda la escritura es respirada Es inspirada Por el eterno ¿Cuántos de ustedes creen que podemos Nosotros le podemos agregar lo que nosotros queremos? No Tenemos que tener cuidado Tenemos mucho cuidado Tratar de pretender ser autores de Dios Toda la escritura es inspirada por Dios Y provecho para la enseñanza Para la aprobación Para la corrección Y para la instrucción Juan 1 1 5 En el principio estaba la palabra Y la palabra estaba con el eterno Y la palabra era Dios Estaba en el principio con Dios Todas las cosas que hicieron a través de él Y sin él No se hizo nada de lo que se hizo En él estaba la vida La vida era la luz de los hombres La luz brilla La oscuridad Y la oscuridad no la ha separado ¿Qué hizo? Trajo la luz del Mesías Y la luz de la Torah Que es lo que vemos en Génesis 1 4 y 5 El Eterno miró la luz Y vio que era buena El Eterno dividió la luz De las tinieblas Y la llamaba luz día Y a la oscuridad la llamó noche Había noche Y había mañana En el primer día Ahora bien Dice El Eterno miró la luz El Eterno miró la luz Y dice El Eterno miró la luz 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 Aquí hay Cuantas cosas Finales que quiero enseñarles yo Veamos La luz como ustedes saben El Atra Y tenemos Alef Bab Bresh Y tenemos el Alef Taf Ha El La Lo que yo creo que es fascinante De que es Alef Taf La luz del Alef Taf La luz de Dios La luz de Eterno No es luz hecha por mano de hombre Pero cada letra hebrea Tiene un valor numérico Y La Alef La Alef es 1 Y la Taf es 400 La G Es 200 Adivina que Son 212 Más 401 Son 613 mandamientos Son los 600 mandamientos Están en la Torah Y esa lo trae la luz Esa es la luz Es increíble La Torah Es la luz Adivina que ¿Qué tenemos? ¿Quién puede leer eso? La primera letra es ¿Cuál? Beit Beit Significa Beit Y luego tiene la Taf Que es el término de que es la T Luego la Vav es la O La Reis De la R Señor de la R Y la G Hace la Jat Es Torah ¿Qué miren eso? T-O-R-A En la Torah 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 Adivina que es en la Torah 613 mandamientos La Torah es La Palabra es Luz Aquí vemos que la Palabra La Torah son 613 O no es coincidencia Está perfecto Bueno De una que además La Palabra para Luz De Génesis 1 Aparece más 5 veces Aparece 5 veces De Génesis 1 3 al 5 Y se escribe Y se escribe Y se pronuncia Aleph La misma Esta misma palabra hebrea Cuando se usa la sexta vez En el versículo 14 Que se refiere A la luz física Del sol Pero ahora De Génesis 1 La luz física Pero ahora Es expresado Diferente Siempre se expresa Aleph La rech Hasta la sexta vez Cuando La luz De Génesis 1 La luz física Pero esta vez Abra Con la letra Vaf Que es Aleph En otras palabras Es defecte Porque esa luz Es defectuosa No es igual De No es igual De magnética Como la luz del Creador Pero cuando hace Aleph No es tan No es tan brillante Como la luz del Eterno Lo podemos decir Que es un caso De ortografía completa O Completa De una palabra hebrea Frente a la ortografía Incompleta O defectuosa Deletrear una palabra En su forma completa O incompleta Significa Totalidad Integridad Deletreando en su forma Incompleta O la defectuosa Indica la impresión La luz brillaba Durante los primeros 3 días De la creación Era una luz perfecta Y completa Mientras que la que brillaba Cuando se creaban El sol y la luna Eran Luz menos perfecta O defectuosa ¿Dónde escondió el Eterno La luz original? La gran luz de la creación Estaba ahora En la luz de la Torá Así que Vistió Así que lo vistió Con la Torá Y allí Permanece el culto Por eso tenemos En el Apocalipsis Que ya no habrá más Necesidad de luz Porque ya tenemos Nuestra propia luz ¿Dónde está su luz? ¿Dónde está escondida Su luz de Eterno? Ahora bien La gran luz de la creación Está encontrada en la Torá Él la envolvió en la Torá Y allí permanece toda Mira que es lo que dice Isaías 42 21 al 23 El Eterno está Complacido por su justicia Magnificará la Torá Y la hará honorable Pero este es un pueblo Robado Y mimado Y así es que La Torá Ha pasado ya Ha sido vencida Y Eterno dice No, no la voy a magnificar La voy a hacer más grande todavía Y honorable otra vez más Una vez más Pero el problema es que El pueblo ha robado Mimado Todos están atrapados En agujeros Y están escondidos En las casas de la prisión Son para una presa Y ninguno entrega Para un botín Y ninguno dice Restaurar ¿Quién de ustedes Escuchará esto? Quién escuchará Quién escuchará Quién escuchará En el momento Que vendrá Habrá Un momento Que tratará De restaurar la Torá A su lugar adecuado Es por eso Que el ministerio de Shaddai Estamos nosotros comprometidos con esta profecía Magnificar la Torah Y hacerle honorable una vez más Es parte de esa restauración Hay un creador Que ama y que quiere ser amado El hecho De que haya un creador Es lo que le da significado y propósito A la creación Piensa en eso Si uno hubiese un creador Entonces que propósito y significado tendría la vida Todos tendrían por si mismos Una guerra Si no hay creador Si no hubiese creador Todos tuviéramos por nuestra propia cuenta Y fuéramos No se, sería horrible No tener un creador que nos ama Mira que lo que dice Hechos Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Hasta entonces Hasta el tiempo Por lo tanto Repiéndanse Sean convertidos Para que sus pecados sean borrados Para los tiempos refrigerados Para que no hagan la prensa del Eterno Y el envía Yeshua HaMashiach Que fue predicado Antes de la función Hasta el tiempo De la función de todas las cosas Yeshua va a regresar Hasta que se ha restaurado todo Así que Más vale que todos Nos unamos a bonificar la Torah Voy muy rápido Como dije que le decía Este es 3-1 Para todo hay una estación Y tiempo para cada propósito Bajo el cielo Un tiempo para nacer Tú fuiste nacido En un propósito No me importa Cuáles sean tus circunstancias Pero Tú no fuiste el producto De una relación así No, a mí no me importa El Eterno no te trajo Que te trajas Por un propósito Él te necesitaba En este momento y lugar Tú pudiste haber nacido En cualquier momento De la historia De la humanidad Pero el Eterno te trajo En este momento Por eso dicen Muchos dicen Que lo más rápido Es lo último No El Eterno te quería Te levantó el Eterno Para este momento No por otro tiempo Sino es tiempo Que te empiezas a mover En este momento Ahora bien El Eterno El Eterno El Eterno Te creyó Con un propósito En este momento El Eterno Te diseñó Para este La historia Para ti ¿Cuántos Saben ustedes Que gente Piensa que no tienen Razones para vivir? Vamos a mostrar un verso Aquí rápido ¿Cuál es la última palabra De la Torah? Dentro del nombre ¿Cuál es el último libro De la Torah? ¿Cuál es la última palabra De la Torah? Israel Es lo que es Israel Si vamos a Génesis ¿Qué es lo que está Al final de la cuenta? Bereshit Que empezó al comienzo Lo que es increíble Es de que Si ponemos todos juntos En circular La última letra Es la Lamed Y es la Primera la Bait Y cuando se juntan La Bait y la Lamed Forman La palabra Es corazón La Torah Es el corazón De Dios Y la Lamed Por sí sola Es como Un 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 pastor Representando Autoridad Un pastor De pastor Representando Autoridad Que controla El corazón Controla La casa El corazón La Torah Por eso es Que yo amo Mi Torah Y la Torah Es el corazón De la eterna El otro Tiene que controlar La casa Las 22 letras Del alfabeto Hebreo Del Aleph Son 20 De un lado Y 10 De otro lado No 10 de un lado Y 10 de otro lado Y la Lamed En el orden Significa Rey Melach Y arriba La Aleph Y la Lamed Es Elohim El eterno Es el Rey Lo que estamos viendo Y la Aleph Significa Ser fuerte Autoridad Que el es La fuerza La autoridad Fuerte Creo que Como en Génesis 1 y 1 Da inicio Con Bershit Bershit Aquí tenemos La primera frase En hebreo Quiero que te des cuenta De que Bershit Es la primera palabra En el principio Quiero que te des cuenta Que las primeras Tres letras De la primera palabra Las primeras Tres letras De la segunda palabra En la palabra En el principio Es la palabra De creación O creador Fíjate esto Aquí tenemos Bershit Bara Aquí mire eso Bershit Bara Aleph La Av La Av Es padre Ben es hijo El Ruach Espíritu En el En el principio Vamos al padre El Espíritu Y el Hijo Y si miras Tu Bershit Y te das cuenta La Bait Es mucho más grande Si tu la separas Y tienes La Bait Y luego tienes La Bershit O Reishit Sin la Bait Reishit ¿Qué significa Reishit? Significa El primero Específicamente En primer lugar El tiempo En orden En el comienzo El más alto El remanente Eso es lo que significa Rush Significa Cabeza Y luego la Bait Significa Casa Porque en el principio Del eterno Era construir Una casa Para sus hijos Así como quieres Tu preparar Una necesaria Adivina Hay más En el principio El Bershit Pero si lo separas Rushit Es también Conocido como El nombre del Mesías El Mesías Es conocido como Rushit Bait Puede ser traducido Como M Pero también Es traducido Como 4 La palabra Rushit También significa La creación Fue Por el Mesías Por el Mesías En el Mesías Ahora mira El siguiente verso Mira lo que dice Colosenses 1 16 18 Porque por él Fueron creadas Todas las cosas Que están en el cielo Y que están en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos O dominios O principados O poderosos Todas las cosas Fueron creadas Por él Y para él Y está Delante De todas las cosas Por el que Todas las cosas Consisten Y él es el jefe Del cuerpo De la congregación De quien Al principio Rushit El primer momento De entre los muertos En todas las cosas Que pueda tener La preeminencia Había 70 Respuestas Y tú puedes ver Habló No solo la palabra Pero mira esto Esto es lo que es increíble Vamos a ir a Isaías 48 16 Acércate a mí Oye Esto No he hablado En secreto Desde el principio Estamos dando La palabra al principio Desde el momento En que fue Allí estoy yo Y ahora El eterno Señor Y su Espíritu Me han enviado Tienes ahí Todos los tres Tenemos al eterno Dios Tenemos el Espíritu Enviando a su Hijo Yeshua No, eso es fascinante Por supuesto Mesías Fue el primogénito En Proverbios 34 Dice ¿Quién ha descendido Al cielo? ¿Quién ha descendido Al cielo? ¿Quién ha recogido El viento En sus puños? ¿Quién ha envuelto? En Salmos Salmos 2 7 9 Dice Diré el decreto El Señor Tú eres mi Hijo Y yo lo he engendrado hoy Y los confines de la tierra La posición Los romperás Con una varilla de hierro Y los cortarás En pedazos Como la serpiente De Alfredo En Apocalipsis 12 5 Y ella dio a luz A un hijo varón Que iba a gobernar Todas las naciones Con la vara de hierro Apocalipsis 19 15 Y su boca Sale una espada afilada Con la que ella Golpea las naciones Y las gobernará Con la vara de hierro Ahora bien Tengo un versículo más Tenemos que regresar Voy a finalizarlos Apocalipsis 1 Paralelos Vemos Vemos De que dice Alguna gente dice Que Israel Es el primogénito Es por eso Es que dice Tú Tú matas a mi Hijo Y yo maté a mi Hijo El eterno Tiene su primer Primogénito Pero para Para el eterno Tener un primogénito Tiene que tener Uno en el cielo Para que sea un paralelo Pero escucha esto Miren lo que dice Jeremías 51 19 21 Dice No es como esto La porción de la Jacob Mi palabra Dice también Creo que es el siguiente El siguiente verso Su palabra no es como fuego Su palabra También es el martillo Y arma de guerra Contigo rompo las naciones En pedazos Entonces la porción de Jacob Porque le formó Todas las cosas E Israel Es la tribu de tu herencia En el eterno De los ejércitos En su nombre Tiene el martillo Y arma la guerra Contigo Romper las naciones En pedazos Contigo destruyo reinos Contigo rompo En pedazos El caballo Y su jinete Contigo rompo En pedazos El carro Y el carro Voy a parar ahí Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Voy a ir más rápido La siguiente vez Nuestro padre Nuestro rey Te damos gracias Por la nación de Israel Y oramos Que tu los uses Como un martillo Para romper El enemigo en pedazos Te pedimos Que tu espíritu Los ayude Y que tu los llenes Con arrepentimiento Hacia ti Y que todos Se le hacen a ti Padre Te pedimos Por todos los que han sido Secuestrados Por familias Que han sido Sacrificadas Asesinadas Te pido Para que Tu así como Empieces una guerra Grande Que tu voluntad Sea hecha Padre Oramos Para la protección De cada niño Cada inocente En el lado De los palestinos En el lado De los serralitas Que la Paz Y la tranquilidad De cada una De las personas Padre Te damos gracias Te damos gracias De que podemos ser La luz De la Torah A las naciones Gracias Por todos Alrededor del mundo Entero Que están Siguiéndonos Todos aquellos Que están Unidos A nosotros Nuestra Meta Siempre Es ser la luz De las naciones Gracias Por las ofrendas Por los diezmos Que vienen Y que podamos cumplir Nuestra meta Sino tu meta Y ser esa luz A las naciones En el nombre De Yeshua Amén Juntos Bendito eres tú Eterno nuestro Dios Creador del universo Tú nos has Bendecido Con la verdad De tu Torah Tú nos has Bendecido Con el consejo De tu palabra Viviente Por medio De tu Espíritu Santo Por medio De la obra De nuestro Mesías Yeshua Tú nos has Dado la vida eterna Bendito eres tú Eterno nuestro Dios Amén Juan ¿Cuánto ustedes Pueden creer Que hay tanto En Génesis Y apenas Hemos leído Unos versículos Aquí estamos Lo que es interesante Que Juan En el Apocalipsis Miró La luz De la creación En el libro En el libro De Apocalipsis Mira que Dice Apocalipsis 1, 12 y 13 Y me volví Para ver la voz El que me hablaba Y a ser girado Vi siete candelabros De oro En medio De los siete candelabros Uno como un hijo De hombre Vestido como una prenda Hasta el pie Señido alrededor De los papados Con una faja De oro Lo que es Interesante Es que estaba Vestido de las vestimentas Y dice Que el eterno Está vestido Con luz Y el está Realmente Está vestido Con las vestimentas El ve a Yeshua Está viendo a Yeshua Como el Alef Tav El principio El principio Y el final Aquí está El antiguo Alef Tav Lo tengo arriba De la menor Número cuatro ¿Por qué? Vesí Yeshua Como la luz Del mundo En medio De la lámpara El candelabro Pero bien Vemos Tenemos Bereshit Barah Elohim Ed Hashamayn Baed Haaretz Significa En principio El eterno Creó los cielos Y la tierra Y la palabra Número cuatro Es la Aleftaf Que no ha sido Traducida Y Yeshua Es El Aleftaf Eso es lo que Él miró Ahora bien La letra Vav Es el comienzo De la palabra Seis Si cuenta las letras Son veintidós Letras Todos entienden eso La Vav Es como un clavo Y conecta cosas Lo que también Hace Que tenemos aquí Conectando El cielo Y la tierra La Vav Es como una conjunción Aquí tenemos La Vav Aleftaf Y la primera Se usa Se está conectando Los cielos Y la tierra Cuando el hombre Fue creado Él fue creado En que día La Vav Es el número seis La Vav Refleja A una Refiere a una conexión En la tierra Y aquí está un hombre Que el eterno Ha creado Que está conectando A la tierra A la planeta tierra La letra La letra Vav No nomás El número seis Sino Significa un gancho Algo que conecta Cosas Dado que la Vav También se ha convertido En la letra Número veintidós En gitanatoria ¿Cuántas letras En el alfabeto hebreo? Veintidós A la sexta palabra Alude a la conexión Creativa Entre todas las letras ¿Por qué? Porque las palabras ¿De qué? De letras Y en el comienzo En el principio Era la leftaf En español Diríamos A De la A A C A a la Z Todas las palabras ¿Cuántos creen Que las palabras Habló? Él no usó El español Él habló Ya Jaor Que sea la luz Le habló De la lengua Del cielo De hecho En el libro De De hechos Pablo dice Leí Escuché En la lengua Sagrada En la lengua Del cielo La primera vez Que miras El alfabeto Que representa Al eterno Es la cuarta Palabra La cuarta Palabra Lo que Para el eterno Es El El cuarto El cuarto La cuarta Palabra Representa Los cuatro mil años Y la segunda vez Que aparece Es aquí Con la Vav Con la Aleftaf El sexto día Que significa Donde estamos Representando la Segunda venida Y esta vez Tú tienes La Vav La Aleftaf Que significa El segundo Aleftaf Es la sexta palabra Cuando él aparece Así que Así que tenemos Yeshua Como el Vav En el comienzo Así que tenemos A Yeshua Como el Vav Y el Aleftaf El eterno El Dios Y el hombre El Aleftaf Perforado Por Navab Con un clavo Y tenemos Las dos venidas Del Mesías La primera A la segunda vez Y la al final Al año De los seis mil La tenemos El segundo día Vemos El eterno El eterno El segundo día El eterno Divide las aguas En medio del firmamento Y divide las aguas De las aguas El eterno Hizo el firmamento Y dividió Las aguas Que estaban debajo Del firmamento De las que estaba Sobre el firmamento Y así fue El eterno Hizo el cielo Y el firmamento Lo que es interesante En el mes No hay mención ¿Cómo No está bien Para el lunes? La razón De que las cosas Fueron hechas El eterno Vamos a Génesis 1, 9 al 13 Dios dijo Que haya aguas Bajo el cielo Que se unan En un solo lugar Y que aparezca La tierra seca Y así fue Dios llamó A la tierra seca Y a la reunión De las aguas Llamó mar Y Dios Y Dios vio Que era buena Y Dios dijo Que la tierra Ponga hierba Y hierba Que produce semilla Y hierro Frutal Que le da Fruto Según su especie Y en el que Este su semilla Sobre la tierra Y así fue Y la tierra Dio A luz hierba Y hierba Produce semilla Según su especie El árbol da fruto En el que Está su semilla Según su especie Y Dios vio Que era bueno Y hubo tarde Y hubo mañana Una tercer día Por eso Marte es un Doblo bueno Recuerda Es que Habla El problema Es que Sabemos Que Mucha gente Están poludiendo Su Biblia Y su Enseñanza Porque La palabra Eterno Es como Semilla Runa Tened cuidado Con lo que Estamos Comiendo Porque están comiendo Basura Eso es por eso Que estás en cama Ahora El cuarto día Es un miércoles Dice Génesis 1 14 Dice Dijo Que haya luces En el fragmento Del cielo Para separar El día de la noche Y que sean señales Y para las estaciones Y para los días Y los años Que sean Los fragmentos Y cuando dice Señales Estaciones No se refiere A Habla de los días Santos Los días De Shemit El día De jubileo Los días Shabbat Lunas nuevas Y que sean luces En el fragmento Del cielo Para la luz Sobre la tierra Así fue Y el eterno Hizo dos grandes luces La luz mayor Para gobernar El día Y la luz menor Para gobernar La noche Y las estrellas Ahora bien Lo que es fascinante Él les llama Grandes luces Pero Tienes tú dos hijos Los dos son grandes Pero al mismo tiempo Uno es más grande Que el otro Tú le dejas saber Que ellos Son grandes ¿No? Creo que es interesante De que grande Y pequeño Luna y sol De la perspectiva De Dios Son ambas grandes En Génesis 1 17 Génesis 1 17 19 Y Dios los puso En el firmamento Del cielo Para dar luz Sobre la tierra Y para gobernar Sobre el día Y sobre la noche Y para separar La luz De la oscuridad Y el eterno Vio que era buena Y hubo noche Y hubo mañana Un cuarto día Muy bien En el comienzo En el principio Cuando hablé yo Acerca del eclipse Solar Que pasó Y quiero ir Quiero ir con ustedes Acerca de algo Que encontré Fascinantemente Por ejemplo Que vemos el sol ¿Ves la tierra? ¿Dónde está la luna? No creo No puse nada Ahí Pero Mi punto es Si la tierra Es tan pequeña Como en el mundo La luna Puede Puede Bloquear Cuando se acerca A la tierra Al sol Como puede la luna Bloquear El sol Lo que está pasando Aquí es Aquí está la tierra Y aquí está La pequeña luna Al lado Y a veces Tú te das cuenta Que el sol En la tierra Está en la misma medida Como la luna Y la luna Y el sol Se miran Del mismo tamaño Es que tienes Un eclipse solar Cuando Las lunas Se acerca Al sol O el sol A la luna Es cuando se convierte Oscuro Aquí está el trato Aquí está Por la respuesta Es elíptico Se llama Apegee Y el pegergee Cuando Está lejos Está 450 mil 450 mil kilómetros Y está 363 Está 363 mil kilómetros De un lado Y de otro lado 400 Y tenemos la órbita Tenemos la tierra Y una pequeña Luna Bloqueando El sol Completamente Y esos pueblos Se llaman Penumbrales Porque no es un No es total Eclipse Es un eclipse total Sino que es una sombra Nada más Aquí vemos La luna Causa Un eclipse Ahora Tengo que ir Más o menos alrededor Esto se le llama Anular Eclipse anular Es por eso Que la luna Probablemente estuvo En Apegee Cuando el eterno Estuvo en medio Y no cubrió todo el sol Y cuando hay En Apegee El sol Está en medio De la tierra Y la luna Es un eclipse total Tiene sentido Dependiendo Donde esté la luna Es donde va a ser Un eclipse total O no Pero ahora En la biblia Acabamos de leer Que el creó La luna Y el sol Para que Por que razón Para señales La palabra Es Oud Es O sign O let Let Señal En hebreo Significa Marca O señal ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de siquiera Cuando Dios El eterno Dice que va a destruir Todo Pero dice Primero No destruyas De todos aquellos Que han sido Mi Apóstol Han sido Apóstol Mi marca La palabra Para marca Es señal Aleftaf La marca Tiene una firma Así como Usas para marcar Los lugares Y si no puedes Leer Tienes que Poner tu X ¿Dónde? Porque X Significa Señal En el antiguo Hebreo Era una Marca Una X Como una señal Tomen Una carga De esto El número Para Para señal Es Oat Y la siguiente Staff Que significa Señal Y la Toda la razón De que Tú puedes ver Eclipses Que fueron creados Por señales Es porque La luna Está Cuatrocientos veces Más pequeñas Que el sol Y también Cuatrocientas veces Más cercas Y si yo pongo Mi dedo No quiere decir Que puedo Bloquear El 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 Es Medida en distancia El creó La luna Y el sol Para señales Y las creó Para que Cuatrocientos a uno La letra Taf Significa Señales Que también Da el número Valor Número De cuatrocientos Solamente El eterno Puede hacer eso Algo Algo También Quiero Hacer Mención Es que Este Es una De las Artes De las Artes Del calendario Que la gente Puede bajar Pero quiero Explicarlo Aquí Déjame Traerte algo Más Cerca Déjame Acercarlo Más Si Mira La Bershit Es la primera Palabra De la Biblia Si ves En rojo En el comienzo Esa es la Palabra Bershit En el comienzo El creó Elohim Los cielos El creó Los cielos Y la tierra El Al-Taf Está ahí La definición Si ves La primera Palabra Que es Bershit En esta Arte Primero Cerca Bershit Cada La Veintidós Letras También Es un Lugar De valor Aleph Es la Primera Letra Y Shem Es la Veintiuno Y La Taf Es la Letra Número Veintidós Y Si Agregas El Valor De Esa Palabra Es Setenta Y Si Sumas Todas Las Letras Es Como Toda Cada Letra Tiene Un Valor Numerico Y Si Agrega La Si Sumas Todas Estas Palabras Tienes Valor Tienes Total 76 Número 76 Para Bien Y Si Vamos Atrás Ves El Número 76 Tienes Hasta Tienes El 298 Y Si Agregas El Valor Numérico O Sumas El Valor De Todas Estas Letras En Hebreo Este Versículo Eso Pasa 298 Número 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 Verso Multiplicado Por Igual 29800 800 M M M M Aproximadamente El La Velocidad Que Por Millas En la Órbita 66.000 Millas Por Hora Esa es La Velocidad De la Órbita Alrededor Alrededor De La Del Sol La Tierra Es la Velocidad De la Tierra Alrededor Del Sol Solamente Dios Puede Hacer Eso Es Por Eso Me Gusta Es 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 Un Ser Humano Que Eres Tú De Que Somos Hechos De Más Tienes Que Tienes Piel Agua Que Tal Sangre Solamente En Hebreo Aquí El Eterno Hizo Adam Tomo Una Carga De Esto De Estas Tres Letras Te Puedo Decir Acerca Lo Más Importante Que Tú Sabes De Quién Tú Eres Esta Palabra En Hebreo Define Significa Que Adam Significa Que Hombre Ser Humano Mira Somos Tripartitos Ser Humanos Somos Tres Letras Cuerpo Alma Espíritu Mira Que Lo Que Dice En Primera Tesalónica Que El Eterno De Paz Santifique Cuerpo Alma Espíritu Para que Podamos Ver Que El Nombre De Adam Nos Dice Que Somos Tripartitos Somos Espíritu Alma Y Cuerpo Pero Espérate Hay Más Si Ves Adam Viene De Adam Adam Significa Tierra Venimos De La Tierra Adam No Dice Que Venimos De La Tierra Que Venimos De La Adam Tenemos Génesis 2 7 Y Tenemos La Letra En Hebreo Génesis 2 7 8 Dice El Eterno Creó Formó Al Hombre Del Pobre La Tierra Sopló En Sus Fosas Nasales Y Aliento De Vida Y El Eterno Plantó Un Jardín Hacia Este El Edén Y Puso El Hombre Que Había Formado Ahora Bien Lo Que Es Fascinante Acer De Esto Es Que La Palabra Para Formar En Hebreo Esta Palabra Aquí Y Quiero Que Te Des Cuente Algo Que Hay Dos Jard La Vav La Jard La Sal Y La Rage La Jard Tiene Mano El Eterno Usa Ambas Manos Para Hacer El Hombre Él Personalmente Se Envuelve En El Jardín Tienes Adoma Y Te Pienes Aquí Tenemos Doma Que Significa Tierra Pero La Palabra Viene De De Sustancia Si Tú No Pones Dios En Tu Vida Yo Estás Caminando En Tierra Solo Eres Una Ola De Lod Caminando Te Voy Como Es Tu ADN Y Como Eres Diferente A Un Chango Un Mono Donde Piensan Que Vienes Cuando El Eterno Hizo Las Bestias Es Solamente Una Yud Es Una Forma En Español Pero Hay Una Yud Que Está Faltando El Eterno Usa Una Solamente Una Mano Cuando Usa Cuando Cree A Ser Humanos Usa Dos Manos No Somos Nada Que Ver Tenemos Nada Que Ver Con Las Bestias Creo Lo Que También Quiero Decir En Génesis 2 7 Y 8 Cuando Empiezas A Cerca El Jardín Del Edén Que Tan Hermoso Es Y Cuando El Jardín Del Edén El Lo Creó Por Hablándolo Es Que Lo Plantó El Vino Así Como Tú Vas A Vas A La Nacería Para Un Nuevo Nacido El Va El Quiere Construir La Casa Para Su Propio Querido O Hijo Querido O Su Creación Eso Es Realmente Increíble De Hecho Mucha Gente Cree Que El Jardín Del Edén Yo También Estaba En Jerusalén Si Te Yeshua Le Dijo ¿Por qué Estás Llorando? Dice Él Plantó El Jardín 4.000 Años Antes Él Fue El Jardinero Dice En Génesis Dice No Es Bueno Que El Hombre Este Solo La De Una Mujer En La Misma Palabra Y Lo Trajo Adán Para Ver Que Es Cómo Lo Llamaría Y Se Pueden Imaginar Él Le Dio A Todas Sus Diferentes Vacas Diferentes Nombres Sus Diferentes Animales Pero Para Adán No Fue Encontrada Una Mujer Para Él O La Ayuda ¿Saben Que Significa La Palabra Ayuda Para En Hebreo Satser Y Significa Un Aliado De De hecho Cuando Tú Separa Letras Es Alguien Que Está Viendo El Enemigo Venir La Mujer Se Convierte Cuando Viene El Enemigo Y El Hombre No Ve Porque Está Trabajando Y Muy Ocupado Pero La Mujer Mira Cuando El Enemigo Viene Por Eso Es Que La Mujer En Las Boas Hebreas La Mujer Da Vuelta Siete Vez Alrededor Del Hombre Para Protegerlo Cuando Dice Decidió Cómo Llamarle Piense Acerca Esto Cuánto Ustedes Le Gustaría Un Un T-Rex Que Los Defendiera O Un León La La Palabra Que Significa Es Protector Todos Estos Gigantes Dinosarios Que Fueron Hechos Para Adán Y Ninguno De Estos Lo Podían Proteger Tienes Una Buena Mujer Necesitas Una Buena Mujer Que Te Cuide Puede Darse Cuenta Cuando Venga El Enemigo Muchas Muchas Veces No Sabemos Quien Es Vamos A la Guerra No Sabemos Quien Es Nuestro Enemigo Porque Tenemos Otras Prioridades Por Ejemplo Sabe Que Es La Palabra Para Perro En Hebreo Es Caleb Lo Que Significa Caleb Perro Tiene La Palabra Lev Que Es Corazón Los Perros Son Corazón Cuando Adán Nombró Estos Animales Veamos Adán Y Viene La Palabra Adán Todos Somos Hechos De La Tierra Encontramos También Tiene Sangre También Tenemos Adán Significa Agua Y También Somos Hechos De Agua También Adán Las Primeras Dos Letras Significan Como Niebla Como Niebla Aquí Tenemos Una Palabra Vemos La Palabra Venimos De Tierra Tenemos Tener Agua Y Estamos Algo Que Pasa Al Agua Y Que Te Dice Que El Ser Humano Una Sola Letra Por Hombre Agua Todo Está Ahí Cuando Tú Miras Las Letras Antiguas Que Usó Moisés La Forma Que Escribió Fue Como Esto El Alef Era Un Buey El Alef Era La Puerta Y La Mem Se Mira Como Unos La Mem Se Mira Como Unos Dientes Se Le Mibiliza Agua Pero Como Un Tsunami Agua Agua De Caos Cuando Miras El Nombre De Adán Vemos También Como Alef La Primera Letra Él Fue El Lider O El Primero En En Meter En La Vida El Caos El Ser Humano Tú Puedes Ver Como Hay 70 Niveles La Palabra Bershit Hay Mucho Más Que Podemos Hablar Pero Tenemos Que Entender Los Niveles Y Niveles Y Niveles Y Podemos Entrar Más Profundamente Santiago 4 14 Mientras Tú No Sabes Lo Que Será La Semana Para Que Es Tu Vida Incluso Es Un Vapor Que Aparece Durante Un Tiempo Y Luego Desaparece Una Niebla Niebla Vapor Génesis 2 16 17 Sabian Que Ellos No Fueron Patiados Del Huerto De El Solamente Fue Sabian Que Eva Nunca Escucho El Mandamiento De No Comer El Fruto Prohibido El Gardien De La Eva No Estuvo Ahí Él Fue El Que Tú El Que Le Agregó Dijo No Toques Por No Le Agregas A La Palabra Eterno No Le Quites Mira Que Lo Que Dices Dice El Eterno Mandó Al Hombre Diciendo De Cada Árbol Del Jardín Comerás Líbremente Pero El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y El Mal No Comerás Él Porque El Día Que Comerás De Él Morirás Eva No Escuchó La Orden Capítulo 3 Por Lo Tanto El Eterno Dijo Lo Envió Al Jardín De Edén Un Cherubín Una Espada Ardiente Lo Giró En Todos Los Sentidos Para Guardar Camino A Largo La Vida Carga De Esto Génesis Donde Miras Tú A Adam La Palabra Para Sangre De Adam Es Uno De Los Más Frenomenal Las Cosas Fenomenales Cuando Me Diciendo Cuando Leí Esto En Génesis 9 10 Y Jehová Dijo El Eterno Jehová Dijo El Eterno ¿Dónde Está Tu Hermano Abel? Él Dijo No Sé Soy Guardián De Mi Hermano Y Dijo ¿Qué Has Hecho? La Voz De La Sangre De Tu Hermano Me Llora Desde El Suelo Esa 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 Traducción Incorrecta Del Español Dice La Voz De La Sangre De Tu Hermano Me Porque Él Lo Mato Él Lo Limpio Cada Generación En Génesis 20 En Plural Génesis 4 25 26 Adán Conoció A Su Mujer Y Llamó Su Nombre José Porque El Eterno Ha Nombrado Otra Semilla En Lugar De Aval Zed Significa Alguien A Quien Le Nació El Hijo Llamó Su Nombre Enosh Y Su Nombre Enosh Entonces Los Nombres Comenzaron A El Nombre El Eterno Fue Cuando El Nombre Empezó A Amalecer El Nombre Del Eterno Fue Cuando El Nombre Empezó A Amalecer El Eterno Porque La Tierra No Estaba Respondiendo Como Querían En Génesis 5 3 Y Adán Vivió 130 Años Engendró Un Hijo A Semejanza A su Imagen Le llamamos Su Nombre Zed Ahora Bien Tengo Aquí Esta Enseña Todos Los Primeros A Nieva El Año Número Uno El Año Número 130 Es Cuando Zed Nació Si Caín Mató A Abel Tenía Como 100 Y Algo Años Cuando Estaban Peleando 130 Años Tenían O Se Mataron Cuando Tenían 10 Pero Entonces El Eterno Esperó 120 Años Para Tener Más Un Hijo Piense Tienen Dos Dos Decisiones Opciones Estaban Peleando Cuando Tenían 20 Y Esperaron 110 Años Para Tener Un Hijo O Esos Tenían 120 Años Cuando Estaban Peleando Me Tienen No Tienen 130 Años Cuando Reemplazaron A Abel Tengo Este Esta Página De Todas Las Generaciones De Todas Son 150 Años Las Paginas Son 500 Años Son Mil Años Pasaron Tenemos 550 Tenemos 550 Y Pasó El Diluvio Estamos Hablando Hace Mucho Tiempo De Que Pasara El Diluvio Génesis 5 1 Este Es el libro De Las Generaciones De Adam Génesis 2 4 Son Las Generaciones De Los Cielos De La Tierra Cuando Fueron Quedados El Día Que El Eterno Hizo La Tierra De Los Cielos Creo Que Es Fascinante Como Tienen Generaciones En Un Día Aparte De Eso Tenemos Génesis 2 4 Son Generaciones Que Los Cielos De La Tierra Génesis 5 1 Es El Libro De Las Generaciones De Adam La Mema Palabra En Español Porque En Hebrero Algo Equivocado Aquí Alguien Lo Puede Ver La Bava Está Faltando Lo Que Digo Es Que Cuando La Letra Algo Pasta Algo De Efectuoso El Terno Intencionalmente No Sigue Un Las Palabras Pero El Hay una Razón Porque El Eterno Tiene La Bava Faltando Cuando Quiero Todo Es Perfecto Pero Una Vez Que Adán Peca La Bava Que Es La Conexión Del Cielo La Tierra Desaparece La Conexión Está Descompuesta El Eterno Está Esperando Para Que El Hombre Correcto Para Que Venga Y Restaure Sabes Que La Palabra Toldot Está Mal Mal Escrita En Cada Libro De Torah Cuando La Bava Regresa Cuando Regresa Con En Cielo Y La Tierra Es En Libro De Ruth Están Las Generaciones De Peretz Que Se Casó Con El Rey David Ese es El Hombre Que Falta Y Que Va A Conexar La Tierra Por Es que Mateo Uno Cuando Habla El Habla El Libro Las Generaciones Yeshua No Empieza Con Adán No Va Con Abraham Va Con El Hijo de David Él Es El Faltante El Hombre Faltante 16 Habla Del Uno Al Tres Corrió Cuando Los Hombres Comenzaron A Multiplicarse Sobre La Tierra Nacieron Hijos Para Ellos Que Los Hijos De Dios Vieron Que Las Hijas De Hombres Eran Bellas Tomaron Para Si Esposas De Todo Mucha Gente Creen Que Completamente Que Los Como Los Hijos De Dios Ponen Demonios Creo Que Me Aparece Como Uno Pero No Soy En Génesis 6 1 6 6 4 5 Habían Gigantes En La Tierra Y También Después De Que Los Hijos De Dios Vinieron A Las Hijas De Los Hombres Y Se Dieron La Luz Los Mimimos Se Comitieron Hombres Poderosos De La Edad Hombres Del Nombre Se Arrepintió Eterno Haber Hecho La Tierra Su Corazón Y El Eterno Dijo Destruiré El Hombre Hay Una Diferencia De Un Hijo Hay Diferentes Niveles De Pecados Pero Este Aquí Pecado Es Significa Intensivamente Propósito Destruir Algo Que No Se Puede Repar Es Que Era El Hombre Eso Fue Lo Que Hició El Hombre En Día Cierra Con Este Verso Génesis 6 6 8 Y El Eterno Se Arrepintió De Haber Hecho Hombre En la Tierra Y Lo Entrecesió En Su Corazón La Palabra Significa Tiene Dificultad De Respirar El Eterno Estaba Tan Enojado Que Tenía Dificultad De Respirar Cuando Vio Esto El Eterno Dijo Destruiré Al Hombre Que He Creado De La Tierra Tanto El Hombre Como La Bestia Y La Cosa Que Se Arrastra Las Aves Del Aire Porque Me Arrepiento De Que Las He Hecho Pero No Encontré Gracias Pero No He Encontré Gracias A Los Eterno Eso Lo Que Me Trae Arrepentimiento Más Que Nada Porque Mucha Gente No Sabe Porque La Consecuencia Es Que Va A Pasar Mucha Gente Quiere Ser Bueno Pero Quiere Ser Bendecido Creo Que Las Ambas Están Inconvocadas La Palabra Es Que No Quiero Romper El Corazón Eterno Eso Es Lo La Primera Cosa Temos Que Pensar Es Que Eténo Creó Al Hombre Que Gobernara Sobre Todo Vamos Pondamos De pie Gracias Gracias Todo Para Teno Quiero Despertar Necesito Despertar Oro Que Tu Espíritu A Cada Uno De Nosotros De Profundizar En Tu Palabra Hay Mucha Palabra Y Hay Mucha Estamos Muy A 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 Tus Haga Rop Censuroso De Ti Y Sermes Cercoso De Ti Que Tengo Al Censuroso De Ti Ponga En Ti Paz En Nombre E Y A Share E Y Y Y Y